Playa del Carmen es sede de la quinta reunión del Grupo de Trabajo de Contabilidad Gubernamental del Comité Consultivo, en la que participan representantes de 18 entidades de la República. El objetivo de la reunión, según se dio a conocer, es discutir y analizar los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos dirigidos a dotar a todos los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones que afectan su contabilidad. En esta ocasión, el Grupo de Trabajo se reunió para analizar las normas específicas para la evaluación del patrimonio y emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera. La armonización contable, se indicó en la reunión, contribuirá a impulsar significativamente la transparencia y rendición de cuentas, fortalecer las tareas de planeación, ejecución, control, evaluación y fiscalización del gasto público, contar con información consolidada en apoyo a la planeación nacional y regional y disponer de esquemas que apoyen la toma de decisiones. Cabe destacar que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo fue el primero a nivel nacional en dar cumplimiento con todas las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Harmonización Contable.